Tortillas de maíz hechas en casa Muy buenas Todo va bien, nomás como que el aire me molesta Pero En el rato así es Estas tortillas son recomendables para Toda la gente que quiera hacer Tortillas caseras Mmm, chulada Ay caracoles, una tortilla deliciosa De chulada, además pinta bien nomás No, no ¿Eres la? Ay mamá Como te quiere mi papá Buenos días, buenas tardes, buenas noches Mi gente, me queda que mi gente me esté mirando Este Vamos a hacer unas tortillas ¿Oh sí? Sí Ok Vamos a hacer tortillas de maseca de maíz Entonces esta maseca yo Esta maseca es para los tamales Pero a mí me gusta Maseca de esa más entera Y lo que hago Tengo aquí dos copas de esta Dos copas Bien Entonces Esta que tengo aquí es harina Harina La flour Harina y maseca Entonces yo lo que hago La mezcla La mezcla La mezcla un poquito para que no quede la tortilla tan Para que pegue un poquito la esa Porque no Entonces dos copas de harina ¿Y cuántas copas de maseca? Media Media copa Pero ¿Cuántas copas de maseca? Dos ¿Dos? Doce Así le hago la masa aquí primero Y está muy sencillo Yo pienso que Que en esta vida Todas las mujeres del mundo saben las tortillas Deberían Que no quieran hacer la otra cosa Pero yo pienso que saben por qué Si yo sé esas tortillas Que aquí ya no Ya no me acuerdo muy bien Pero este Tanto años que no Que no platicaba Pero si las hacía yo En mi tierra Así las hacía buenas Pero no sé ahora A ver cómo salen Pero no Nada me cuesta Hoy le voy a decir una cosa Este Ahora andas Hernando Es la tortillera de Marcos La tortillera de Marcos Y Que me la regaló Y luego Marcos y Angélica me la regalaron Saludos para ellos Viven en California Esa la hicieron en Michoacán Me la mandaron de Michoacán Muchas gracias Voy a Yo voy a calarla Mi esposa ya la caló Pero yo no la he calado Entonces mi esposa me dijo a mí Cuando vas a hacer un video Te me bañas bien bañado No creo que voy a andar ahí Sin bañarte Y yo Ahora me pareció un poco frío El tiempo Y no quería muy Como que no tenía ganas de bañar Me dije Ah que la fregada Me bañaron o no Me bañaron o no Pero me dijo ella Si no te bañas Vas a dormir en el sofá A la noche Y como ya está un poco fresco Mejor decidí bañarme Me dije Me baño Vale más Hacerle casa a la mujer Entonces Todos mis amigos Hay que hacerle casa a la mujer Porque dormir solo Es muy difícil Muy duro Es muy duro Así dice mi tío Entonces yo Para dormir calentito Mejor me bañé Y también le tengo una nueva Esta camisa me la regaló El gato jarrocho Y la cachucha También me la regaló Esa es la de Danilo ¿Eh? Danilo le regaló la camisa ¿Danilo? Danilo ¿Qué no fue el gato jarrocho? El gato jarrocho La cachucha Y Danilo la camisa ¿Sí? Yo no me acuerdo Ya como ya estoy Ya no sé ni dónde Bueno El que me la haya regalado Gracias Para el que me la regaló A lo mejor si fue Danilo De veras Pero bueno Gracias a esas personas Que me la hicieron Ese regaló Porque ahora voy a estrenar Entonces miren mi gente Vamos a hacer tortillas Al estilo rancho Al estilo que gana México Y a comer pobrecita Como todo el tiempo Hemos sido pobres Tortillas de maíz Vamos a seguir siguiendo pobres Porque yo Nací pobre Y pobre voy a morir Así soy yo Entonces Yo no espero riquezas Pero si espero riquezas De De amistades Yo si espero Que me van a llover Muchas amistades Y miren Así Se amasa A carajo ya le eché de más No 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 porque le digo Que tenía años Que yo no Este No practicaba Ahorita voy a ver Cómo nos va ¿Quién sabe? Bueno si no quedan buenas Tomo yo Yo voy a hacer Que me las voy a comer Pero si van a quedar muy buenas Deberían 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 quedar buenas Porque Todo lo que yo he hecho La gente dice que está muy bueno Entonces a ver que Aquí dicen de mis tortillas Esta tortilla no lleva nada Es más ni sale Porque La salsa la vamos a echar al taco Cuando Cuando hagamos el taco No lleva nada De nada Nomás pura agua Y poquita harina Como le dije Para que pegue la masa bien Porque Como es masa entera De Para los tamales Es más enterosa Y entonces Ahí está mi gente Dice que Que el que hace tortillas Es el mandilón Le dije Pues bueno Yo voy a hacer mandilón seguro Pero Como no dicen Que el que come También es mandilón Ahí deberíamos decir eso A ver Si es cierto Tortillas deliciosas Bueno a ver Entonces mi gente Ahí estamos Ahí estamos Dicen que todo el tiempo Nadie nació enseñado Así que Cuando quieran hacer una cosa Ustedes Sácanla Todo el tiempo Te va a salir bien Eso esperamos Esta masa ocupa Bastante agua Para que se ablande bien También con este Video que estoy haciendo Ahorita Le quiero mandar saludos A la señora del rancho A la Sebastiana Esa señora Me gustan mucho Los videos de ella Porque Ella habla muy clarito Muy bien Me gusta de ella Don Ángel También También ya le ando copiando Yo Hacer tortillas A Don Ángel Él también sabe hacer tortillas Oh si Muy bueno Me acuerdo que no sabía Pero Ya se enseñó bien Entonces yo voy a Tengo que aprender Voy a aprender Voy a aprender Don Ángel También un saludo Para Marcos El hijo de Don Ángel Es que ven mis videos Y Dicen que va a venir Aquí a Sacramento Sacramento A cantar Está bien Esperamos que tenga buen éxito Y no voy a poder ir Porque nosotros aquí Andamos ocupados Vamos a ir A una gira Para los ángeles Y nos vamos aprendiendo A ver Aquí ya voy a lavar Las manos Tengo mi agua Para mis manos Aquí también tengo Mi tomatillo Miren Estoy de tomatillo Aquí miren Si no Miren Mi tomatillo Miren Miren Ahí está Ya va a llegar el frío Ya queda como una semana O dos semanas Nos queda de disfrutar Este Bonito panorama Después Puro frío y frío Pura nieve Hasta el mayo Pura nieve Entonces ahorita Vamos a ver como Nos queda el otro día A ver que Vamos a ver A ver como que veo la masa Ah carajos Se ve bien Vamos a ver Bueno dicen que Por ver no se paga Ah caray Ah caray Este carajo Alguien no me gusta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Los tortillitos de maíz Vamos a ver Los ostacotes Ay caracoles Vamos a ver Malmente Pero bueno No le digo yo Yo no lo sé Pero Imagínate Me ha enseñado Hijo de un ángel Todo le falta Vamos a ver 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 Tortillas de maíz hechas en casa Muy buenas Todo va bien, nomás como que el aire me molesta Pero El rato así es Estas tortillas son recomendables Para toda la gente que quiera hacer Tortillas caseras Tortillas riquísimas Vamos a ver como nos va Con las tortillas, ahí van Y bien simples de hacer Sí, porque yo digo cualquiera puede hacer Yo me acuerdo cuando mi abuelita Mi abuelita me hace tortillas Entonces No tiene mucha ciencia Nomás Nomás de hacerlas Quita la flojera un poquito Vamos a ver A ver como A ver como se ve la tortilla Esponja Se le palmea la panza Para que se ponga Para que despegue la Miren Miren Ahí está Ahí está la rodilla Miren 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 la más que chulada Ay, como dijo mi abuelita Ay, además como te quiere Me apaga Miren la Vámonos Para que hay tanto ruido Para que batalla Para que tanto brinco Y tanto el pie Tan bajito Ay, carajo No te me vayas No te me vayas Nomás una bolita El tamaño del puño Así Sí Esto es lo que no me gusta El viento Que no me deja trabajar a gusto Pero bueno Es algo De lo mismo A ver miren A ver vamos A ver Ahí va Mirenla Ay, caracoles La tortilla deliciosa De chulada Además pinto Miren nomás No, no Mirenla Mirenla Ay, mamá Como te quiere mi papá Así dice mi abuelita Se le dedico a la mujer De U Víctor A por Ecuador El vito rogo Estamos en la chamba Vínganse las tortillas ¿A cuánto va la docena de tortillas? Docena Vamos a dar las tortillas a dólar A dólar A dos doce dólares La tortilla Sí Doce bolas Sí, barata Para que vengan Para que vengan A sus tortillas Y luego se las Vayan a su casa Y se las disfruten Con aguacate Tomate Con lo que gusten Y queso fresco Ay, carajo Ay, cuela Se quema uno Vámonos Vámonos Chiquita No quiero Otro Una pistolita Ay Miren 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 Vagante Acá también También en San Juan Asegre Miren Ay, qué chulada Hay mal mente Pero ahí van Vámonos Chiquita Saludos para Don Camilo Madera Y la familia Madera Claro que sí Don Camilo Don Camilo Trabaja con los Pérez Ya Don Camilo Representa puro Yerrington, Nevada Dice él Que aquí representa Ya Representa Yerrington, Nevada Que él de este pueblo No se va Dice Dice Don Camilo Dice que él tiene su chiquillero Y de ahí no se va Aquí va a morir En la raya Como quizás en Guajoquilla Pero quién sabe No, no creo Pues miren Aquí estamos en el campo Como Como en México Una chulada Aquí Estamos bien felices De la vida Ahí tiene su leña Don Chor Como pueden ver Atrás Está su leña Ah, tengo Un poquito de leña Para el invierno Apenas llegué Con una troca ayer Te lo voy a dar El día Para hacer videos Porque hace falta Mi gente Me está viendo videos Oh, sí Entonces Es importante Yo tenía Ganas de hacerles Unas tortillas A mi gente Tortillas Hechas a mano Miren acá Con la tortillera Miren Qué chulada Miren No sé qué le verán A estas tortillas Yo no sé qué le verán Pero Pero están buenas Están buenísimas Buenas No están buenas Buenísimas Miren Mucha gente Que la pasa para acá Y lo que le hacen acá Yo nomás lo voy así Bueno, miren 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 No me la acaban tanto Vámonos El trabajo es Es importante Que salga rápido Miren Aquí está Ya está Me emocioné Ya miren Miren Ahí está Ahí está Ahí está Para que no Como dijo Para que vayan Y cuenten No se va a querer morir Nadie 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 Irán todas Chuecas Pero Ni modo Ya me lo acababa Don Chori No, no Aquí la cosa es Rápida En caliente En caliente La cosa Salud para Amalia Y Miguel Allá en Pico Rivera Nos están viendo Allá en Pico Rivera Los Ángeles Salud para allá Para toda su familia Nietos Y nietas Y hijos Hijas Y yernos Unos lindos yernos Que tiene Amalia Juan Juanito Salud Juanito Allá nos vemos el viernes Primeramente Digo el viernes ¿De qué vienes El ocho? El veintiocho Están echando Unas de Pico De esas De roja De Pico de oro De oro Ya andamos No más Te me falta Que con mal Miren Que no esponja Todas Esponja Todas Esa tortilla Es una chulada Choli Número uno Miren Como deja Todo parecido Miren Una chulada Miren Bien redondita La ceja Miren 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 Hasta con la ansiada Miren 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 ¿Qué ando batallando? Ahí está Ah no Aquí Aquí Pura vida Esa tortilla La va a durar Toda la vida Pura vida Y dolzura Oya Esta tortilla Toda la vida La va a durar El aire Que no me gusta Toda la vida La va a durar Pero aquí Miren Tomándose aire Los puros mandados Aquí Entonces Miren como quedaron Las tortillas Mi gente Como les estaba diciendo Mi gente Yo a mi gente Miren Huele bien ricas Miren Me voy a comer Me voy a comer Una con Ah carajo No tengo sal Si les encanta La tortilla Pueden suscribir Si dan un like Uh se mira bien Rebonese La tortillita Ah chula Ahora miren lo más Tiene esponjada Uy Miren Que más que bien Esa tortilla Según mi tierra Hicemos todo el tiempo Para que mi flora me quiera Ahí se le hace Miren Así Un poquito sal Luego así Miren No Cual hambre Mmm ¿A qué sabe Chori? Más pura Tortilla buena Más pura Más seca Más seca buena o mala Buena Buena Avacate y sal Y chile Mmm Mmm Vamos a que vamos a hablar Ahí está Miren Vamos a poner Mmm Y luego Así miren Pues si no sabían Esto es bien fácil Miren Miren Ah caray Ahí, ahí, ahí Ahí está Miren Más pequeña Miren como quedó Miren como Miren como Miren Infladita Infladita Como un top Como un este Como un sapito Como un sapo ahí Buenas Ahí está Luego Vamos a Listo Un jitomate A ver Un jitomate verde O de cuáles Un jitomate verde Y nada más Quiere que Quiere que Ya mi gente Y el lodo Ya está helando Y el lodo Anoche El lodo Ya poquito Todas las matas Se van a Se van a acabar Y modos Entonces No puedo decir Nada No puedo hacer Nada Todas miren Este es el lodo Pero Deliciosos Deliciosos Están Buenísimos Se siente Con hambre Vamos a que vean Puesto que tiene que Lavar Vamos a poner Así Quintomate Es una chulada De quintomate Fresco Del jardín Tengo la mano Bien lavada De todo De modo Tengo que Darme la masa A ver Cual quieren Que me coma Este O este Bueno Quieren Que me coma Este Este Sí Este Me voy a comer Entonces Ya van a ver Aquí Les entrego Salsa Me voy a comer Miren la masa Y esta Salsa Pues salsa De tomatillo Es poquita Pero deliciosa Muy buena Muy rica Mirenla Mirenla Es quebrajada Más de fondo No se ve bien Es quebrajadita Ay Que te van a ver Te van a ver Entonces Como le iba a ir Diciendo yo A mi gente Cual hambre Aquí no hay hambre Esa tortilla Es que la ponemos Aquí adentro Por lo pronto Aquí Y vamos a Partir El quitomate Vamos a partir El quitomate Tenemos todo Todo como en la tienda Este es lo que Para que vean Que Que se le va a antojar A mucha gente Se le va a antojar Este jitomate Miren Miren Una riscura Este jitomate Y luego Tupillita recién hecha Recién sacada De la El comal Miren Para que Para que vayan Y cuenten O para que Se van cuadrando Como dijo este El gato jarocho El gato jarocho Aquí está Salsa al jitomate Para que no digan Ahí está Salsa al jitomate Sal A su gusto Claro que sí Vamos a ver Ahí nomás Para que no digan ¿A qué sabe? ¿Está buena? ¿Está buena? Iba traer la pistola Pero No la cargué Pero de buena Está buenísima Está buenísimo De que está bueno Está bueno A ver Enseñen lo que trae Ahí A ver Aquí pura cosa buena Jitomate con salsita Miren Y poca sal Y luego también Que le gusten las cebollitas Y también le pueden agregar Aguacate Si queda Todo Yo me estoy comiendo Estilo rancho Muy bien Así comía yo en México También nos pueden seguir En Facebook La página oficial Don Chori Guzmán Yo en aquel extremo De mi tierra Mi abuelito Sembraba En el río Sembraba Jitomates Entonces me decía Hijo Si tienes hambre Cuéntanos jitomates Y íbátelos para la casa Y pártelos así Y tú comételos Como una tortilla O también en rajitas Entonces también Yo hacía esto Hacía eso yo Así también Así 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 Pues algunos lo saben Queda rico Que te maten Riquísimo No De lo mejor Me puedo comer Si con esto es fácil Y tan frescos Y muy buenos Pues no Ahora que va Para California Le voy a llevarnos Al jarocho Porque sería una salsa Jarocha Es una salsa De chile De chile verde Con poquita masa Aquí Con poquita masa Miren 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 Lo que había que decir Lo que había que decir Lo que había que decir A mi gente Que me dieron Que me dieron Un restaurante A comer Este El esposo y la mujer Saben lo que tienen que hacer Cada vez que llega Llega el esposo Oye mujer Este Vamos a la sabana Te invito a la comida Y la mujer Dice Dice que si Porque como no tiene Más que le ayude Entonces acepta La ida Y dice No nos vamos Entonces el marido Le dijera Oye esposa Sabes que traigo Mucha hambre Traigo hambre Pero no sé de qué Pero vamos haciendo La comida Yo te voy a ayudar Y ella dice La mujer Ah seguro Todas las tortillas Y yo hago Luego le quiso De lo que sea Cualquier cosa Entonces Cuando van a comparar Una comida De estas Al restaurante Nunca Porque allí Fue la comida Ya este O sea que Fui yo Porque Bueno andamos Ahí mi esposa Y yo Andamos ahí trabajando Y Y me dijo No queda La casa Ahora de cocinar Vamos a comer Algo O si Pidemos unos taquitos Pero las frijoles Embotados Ah carajo Dale Me han botado Como van La casa Como un restaurante Va a tener Frijoles embotados Para dar a la gente Que vergüenza Hay que trabajar Hay que Concer los frijoles Y así Que la gente Que se contenta Y luego ya Este O si ya Los taquitos Hay que quitar Todos Una tortillas Todas Prietas Todas Quemadas Estas tortillas No son quemadas ¿Dónde las de quemadas? No No están Está un poquito No hay Porque así Me gustan Entonces Me dije No No Mejor Que mi esposa Venga Va a comer Algo bueno Tortillas recién hechas Y entonces Así le decía A mi gente Que En vez de ir a gastar Allá Al restaurante Van a gastar De menos unos Por dos personas 40 dólares 50 a 40 dólares De la comida Más corriente Que pueda haber Más corriente Y van a llegar Con el mambo De la casa Van a llegar Ah Tengo hambre Porque Porque la comida Ya no tienen Nutrientes Que tienen La comida Que hacemos Recién hechas Así De gente Este Ustedes ahí Saben Yo nomás Les dejo De tarea Que Entre los dos Rápido Hacen el jale Yo que hago La salsa Y la mujer Que lava Los trastes Y Yo que lavo El piso De la cocina Y Ella que Barra El porche Algo así Pero la cosa Es Alivianarnos Alivianarnos Uno al otro Porque Las mujeres Sin la mujer No hay vida No hay vida En este mundo Así es Y ahora A este mundo Ahora hay que Mandarle un saludo A Memin Y Nahin Cruz Un saludo Para Memin Y Nahin 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 Cruz También para Javier Allá en Colorado Springs No Que va a plantar De la chile Un saludo Para Javier Me mando Me mando Decir Que Le mando Semillas Aquí Como no Voy a mandar Una mazocas De maíz Y Una semilla De mi Michielo Sabaneros Que quiere Sembrar Claro que Si Y a su esposa Además que no me acuerdo Como se llama Suposa Del Ok Javier Rodríguez Y se llama María Lorena 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 Solo para ellos Allá Viven en Colorado Spring Así mero Así mero Él trabaja en la caricería Leonela Allá en Colorado Spring Solo para él Vamos a ver Que más tienen aquí La chava Hernández Imelda Aranda de Jalisco Jesús Y para su esposa Alma Delia Ángel No recuerdo donde viene Pero Ahí van a saber donde Y también para Martín Todos ellos De Ameca Jalisco Y hay que llamar Un saludo aquí A Don Martín Este Don Martín Aquí Martín 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 Este Se le va el apellido Pero ellos ya saben A Don Martín Que hace videos Aquí en California El amigo de Bagante Salud para él Don Martín El mexicano Para que mejor me entiendas Dice que Nunca se acuerdan de mí Cómo no Si no se acuerdan Que tenemos tanta Tanta gente Que tenemos que darle salud Y a veces Nos van las Cabras También para Salud para ¿Qué? Uno que se llama Este Manuel Vaca Salud para Manuel Vaca Salvador Vaca Salvador Vaca Y bueno Y si tiene Manuel Que se haga Manuel También También para él Entonces Salud para todos ellos Nos están mirando Y ya Ya se acabaron Ya este Ya Ya que Ya vamos a guardar Todo día para Irnos a descansar Y también Queda donarles saludos A Vanilo Y más de tres Marazos Uno, dos, tres Vanilo Que dos más con tres Tiene Saúl Saludos Siempre saludos Zacatecas Zacatecano Don Chuyito Don Joel Marcos Marcos Que no se lo olvide 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 Oye me las mandó Gracias Y para Angélica Me mandó guayabas de ADE Con Don Joel Muchas gracias Marcos Mañana llegan Para comérmelas Entonces Me despido De toda mi gente Que me están mirando Y no para siempre Sino que hasta el siguiente video A la misma hora Adiós Adiós